Que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon viciar Sentir que susucla la vida Que veinte años no es nada que febril la mirada Errante en las sombras te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que hoy lloro otra vez